En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Claro que me equivoqué, porque no hicimos la invocación, Nuestra Señora de la Candelaria. Amén. Hermanos, en este esquema, que hemos llamado el esquema binario de Santo Tomás, nos damos cuenta, hacia esta esquina, que hay un lugar de la psicología humana, que parece que es muy importante. Todo ese lugar donde aparecen las emociones, las pasiones, los sentimientos. Y nos damos cuenta que el descuido de ese lugar, de esa coyuntura, de nuestro mundo interior, tiene consecuencias graves, porque aunque uno tenga una claridad en la inteligencia, y aunque hagamos grandes esfuerzos en la voluntad, si no se conecta con esa zona de nuestro ser, es muy difícil la formación, es muy difícil la vida comunitaria, es muy difícil la vivencia de los votos. Es interesante, aquí hemos llamado apetitos orgánicos, o los que tienen que ver con el cuerpo, porque precisamente en el análisis de las pasiones, lo primero que destaca Santo Tomás, es que tienen una connotación corporal. La tristeza, mucho antes, siglos antes de que se hablara de las cuestiones psicosomáticas, ya Santo Tomás decía esto, cómo las distintas pasiones tienen repercusiones en nuestro cuerpo, en nuestra postura. Con mucha facilidad, la persona triste, se dobla sobre sí misma. Con mucha facilidad, la persona alegre, se mueve con rapidez, casi incluso, diríamos, con imprudencia, quizás. La ira se nota en el cambio en la presión sanguínea. Este tipo de análisis no es Santo Tomás el primero en hacerlos. Especialmente, la escuela filosófica estoica le daba bastante importancia a esos cambios orgánicos que son propios de las pasiones. Es famoso el análisis, por ejemplo, que el filósofo español, cordobés, Séneca, del tiempo del Imperio Romano, por supuesto, el análisis que Séneca hace de la ira, y cómo la ira tiene una repercusión corporal. Entonces, esa parte de las pasiones, ese estudio de las pasiones, es bien interesante, porque de alguna manera es como la visibilización de cómo nosotros somos al mismo tiempo una realidad corporal y una realidad espiritual. Entonces, es un estudio que vale la pena hacer. De hecho, los que analizan la obra de un Santo Tomás dicen que uno de sus aportes más originales es el Tratado de las Pasiones. Se encuentra en la Prima Secunde de la Suma Teológica. Ese tratado como tal no existía. Casi lo demás de Santo Tomás, lo que dice sobre la creación, la Trinidad, Dios, Cristología, Sacramentos, todo eso se puede encontrar, tiene antecedentes bastante claros y que se pueden seguir en otros autores. El Tratado de las Pasiones que hace Santo Tomás es bastante nuevo, es bastante original. Por otro lado, nosotros no vamos a idolatrar esta parte de las pasiones. Nosotros no vamos a decir que de ahí depende absolutamente todo. Antes de hacer un pequeño análisis de cuál es el lugar justo de las emociones y pasiones en nuestra vida, conviene recordar de dónde viene esa expresión, esa expresión de pasiones. Porque la palabra pasión ha tenido también toda su historia dentro de la literatura, la cultura y la espiritualidad. En el mundo francés, por ejemplo, la palabra pasión recupera un poco el sentido que tenía para los estoicos. En los estoicos, el ideal es estar libre de pasiones, es estar, podría decirse, neutro frente a las pasiones. Ese es un ideal propio del estoicismo. Pero ese no es el ideal cristiano. El ideal del cristiano no es no dejarse afectar. El ideal del cristiano no es permanecer impasible, neutro, absolutamente estable como indiferente a todo. Lo que en griego llamaban la ataraxia. El ideal cristiano no es la ataraxia, no es la indiferencia. Pero en el mundo francés, la palabra pasión fue tomando esto y por eso en esa escuela, que donde podemos tomar, digamos, a un pascal, incluso autores espirituales como un Vicente de Paul y algunos otros, van a tomar la palabra pasión en ese sentido como negativo. Entonces, veamos qué quiere decirnos un santo Tomás cuando habla de pasiones en esa conexión con el mundo corporal. Y luego vamos a ver cuál sería el lugar justo de esas pasiones. Porque nosotros no somos estoicos. Podemos aprender algunas cosas de esa escuela filosófica como de otras, pero nosotros no somos estoicos. Bueno, evidentemente la palabra pasión, pasio en latín, viene del verbo pazior, que se escribió obviamente con la T, pazior, que significa padecer. De hecho, el verbo padecer viene también de ahí. O sea, la pasión es algo que a mí me acontece, es algo que llega a mí, es algo que sucede en mí. Por eso la pasión de Cristo, pues es aquella etapa final de su vida en la que Él padece, en la que otras personas actúan sobre Él, ciertamente de una manera cruel o repilante. Entonces, la palabra pasio indica algo que me sucede a mí. Y uno se pregunta en qué sentido se habla de pasiones como cosas que nos suceden a nosotros. Pues parece que la idea es que cuando uno está lleno de una determinada pasión, por ejemplo, lleno de alegría, o lleno de tristeza, o lleno de miedo, o lleno de esperanza, o cualquiera de las pasiones, la lista de pasiones es en total de 11. Son 11 pasiones, 6 del apetito concupisible, y 6 del apetito irascible, esa va a ser nuestra siguiente charla, una exposición breve sobre el conjunto de las pasiones. Pero parece que la idea es esta, que cuando uno está lleno, por ejemplo, de ira, es como si uno mismo desapareciera y fuera la ira la que actuara a través de uno. Entonces, en ese sentido, la ira es algo que lo hace actuar a uno, pero la ira es algo que uno padece. Lo mismo la persona que está melancólica, que era la palabra que utilizaban en la Edad Media, nosotros tal vez hablaríamos de una persona que está más bien deprimida, que está pesimista. La persona que está en esa condición es como si la tristeza obrara a través de la persona. Es decir, la persona deja de ser ella misma hasta cierto punto y se llena de esa pasión y, en ese sentido, padece esa tristeza. La tristeza la padece la persona, se adueña de la persona. Y lo mismo con las demás pasiones. Ese es como el sentido etimológico que tiene esta expresión. Bueno, ¿cómo encontrar el equilibrio? El equilibrio no puede ser la supresión total de las pasiones. El equilibrio tenemos que encontrarlo de otra manera. Entonces, vamos a ir preparando, vamos a ir realizando aquí una pequeña tabla que creo que nos va a servir mucho para encontrar equilibrio en esta área de nuestra vida. Vamos a poner en la columna de la izquierda una tendencia, vamos a llamarla aquí el rigorismo. El rigorismo. La tendencia rigorista. Y vamos a poner en la columna de la derecha, vamos a poner, vamos a poner acá el subjetivismo. La tendencia rigorista pretende hacer caso omiso de lo que usted esté sintiendo. La tendencia rigorista es, mire, dura es la ley, pero esa es la ley, eso es lo que hay que hacer. La tendencia rigorista, en cierto sentido, pasa por encima del mundo de las emociones, por el mundo de esto que hemos llamado, los sentimientos, esta clase de cosas. Se pasa por encima de eso. Simplemente eso es lo que hay que hacer y eso es lo que hay que hacer. Es la tendencia que llamamos aquí rigorista. La tendencia subjetivista, por supuesto, es el caso opuesto. Entonces es la persona de, un momentico, ahora no me hable. No me hable. Por favor, no me hable. No me hable. Estoy triste. No me hable. Espere a que me pase. Yo le aviso cuando me pueda hablar. Ahora, tampoco me hable ahora. Tampoco me hable. Estoy en un momento de desesperanza. No estoy para usted. No estoy para usted. Pero es que necesitamos, hay que colaborar, la parroquia, no hay quien sea. Es momento. Momento, le dije. Estoy en mi momento de desesperanza. Estoy en un momento de desesperanza. Estoy en el momento de desesperanza. Momento de desesperanza. Que no entiende que estoy en crisis, hombre. No entiende. Estoy en crisis. Pero, pero nada. Estoy en crisis. Déjeme, 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 déjeme quieto. Yo veré con quién hablo, cómo hablo, cómo hago, cómo organizo mi tiempo. Por ahora, voy con unos amigos que sí me entienden. Entonces, el subjetivista exacerba, exalta su mundo interior y llega a convertirlo en una especie de absoluto. El absoluto para el subjetivista es, de algún modo, su yo y cómo se siente. Uno se da cuenta que es imposible la vida comunitaria ahí. Es imposible, es imposible, de hecho, cualquier forma de asociación. Porque ustedes se habrán dado cuenta hace tiempo que el tipo de cosas que suceden en la vida religiosa es el mismo tipo de cosas que suceden en la vida familiar y matrimonial. Porque lo mismo es en el matrimonio. Es exactamente lo mismo. En este momento necesito, momento, necesito, llaman eso time out, ¿no? Un time out. Necesito, un momentico, déjame. Necesito un tiempo para mí, para rehacerme, para reconstruirme, para hablar con mis amigos, particularmente una novia que yo tenía. Entonces, así no duran los matrimonios. Muchas veces el refugio donde yo sí soy yo mismo, está en las redes sociales. Tanto para el caso de religiosos, el caso de sacerdotes y el caso del resto de nuestra sociedad. Entonces, llega el esposo, llega la esposa y cada uno se sumerge en su propio mundo. No hay manera de apostar gran cosa por ese tipo de matrimonio. Eso no va a durar mucho. Lo mismo va a pasar entonces en la comunidad. Déjeme, déjeme. Yo necesito mi tiempo, yo tengo mis prioridades. El Papa Francisco, en Evangelii y Gaudium, tiene una parte muy interesante donde habla de la excesiva importancia de los propios tiempos, los propios descansos y las propias vacaciones. Como en la vida sacerdotal, en la vida religiosa, en la vida de quienes estamos evangelizando, porque también pasa en los laicos, pero se nota mucho más en nosotros, el tiempo mío, ese sí que es el tiempo sacro. O sea, si la oración se pudo o no se pudo, Dios entiende. Pero, 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 mi tiempo, ese tiempo sí es un tiempo sacro. Todo el mundo sabe que yo tengo mi tiempo y mi tiempo hay que hacerlo respetar. Entonces, esos son como los dos extremos. Necesitamos saber qué palabra podría venir aquí. Una palabra que tome al mismo tiempo en cuenta la realidad de que somos seres humanos y que como seres humanos sentimos, nos cansamos, nos ilusionamos, nos desilusionamos, pero tampoco podemos vivir completamente plegados a ver cuándo, será que su merced, ahora si quiere, no, creo que no. Todavía no estoy listo, creo que no. No sé si estaré listo, no sé, así soy yo, así soy yo, no sé si estaré listo. Entonces, la exacerbación del yo, un yo acariciado, un yo hipertrofiado, un yo que se parece en el fondo al niño mimado que tal vez todos detestamos, lo que en Colombia llamamos el hijo de papi, no. Ese que está completamente malcriado porque siempre se le ha dado lo mismo. Entonces, nosotros, tal vez nos volvemos un poco todos hijos de papi, nos volvemos así consentidos porque eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo siento y a mí nadie me puede obligar, nadie me puede obligar. Usted no me puede obligar a eso, no me puede obligar a eso. Ya lo dicen las Naciones Unidas, ya lo dice la Convención de Ginebra, ya no, usted no me puede obligar. Yo, pues, o me voy, o me voy. Siempre, el subjetivista siempre tiene plan B y a veces tiene C, D y E. Tiene distintos planes porque sabe planear muy bien para sí mismo, pero le resulta prácticamente imposible hacer camino con otra persona, incluso si fuera una sola persona, como es el caso del matrimonio. Entonces, vamos a ir llenando nuestro esquema para ver qué palabras encontramos aquí, porque hay una cosa que sería chistosa si no fuera trágica y es que en esto los extremos no se juntan, pero sí se reclaman. Es decir, los tiempos de rigorismo terminan produciendo un bandazo, como dicen a veces en España, un bandazo que nos lleva al subjetivismo. Y luego, los tiempos de subjetivismo producen otro bandazo que lleva al rigorismo y un poco nos vamos así como de extremo a extremo. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que aparece un superior, que puede ser superior de la casa, puede ser superior de la provincia, puede ser superior de la comunidad, que dice, mire, este desorden se acaba, esto no puede ser. El que se quede, se quede, y el que se va, se va, pero aquí esto toca ponerlo a funcionar. Entonces, cansados de capricho y subjetivismo, entonces recaemos fácilmente en el rigorismo y así vamos dando de un extremo al otro. Por eso necesitamos encontrar ese equilibrio, tal vez la palabra aquí podría ser equilibrio, pero creo que hay otra que es mejor que la vamos a escribir después. Porque, evidentemente, en este extremo o en este extremo no nos vamos a encontrar, ahí no nos vamos a encontrar. El rigorista mira al subjetivista como un problema, usted es un problema, pero lo que pasa es que estoy triste, usted y su tristeza son un problema. Entonces, el rigorista, que simplemente tiene claro lo que hay que hacer, mira al subjetivista como un caprichoso y como un problema. Y el subjetivista como mira al rigorista, lo mira como una amenaza, como una amenaza. ¿Qué tal, qué tal que ese señor siga con sus ideas o qué tal que a ese señor lo nombren superior o lo nombren provincial? Entonces, ahí viene la parte de la amenaza. Entonces, este mira al de allá como un problema y este mira al de acá como una amenaza. Y yo creo que eso puede explicar por lo menos algunas de las tendencias que aparecían en uno de nuestros grupos del día de ayer. ¿Cómo, te acuerdas cuando dijimos lo de la desorientación, cómo cada grupo se va afianzando en lo suyo? ¿Por qué? Porque resulta que los subjetivistas, cuando nos entendemos entre nosotros, mira, tú, tú, tú y tú, nosotros, vaya, nos entendemos, estamos felices, nos comprendemos, nos reímos, es decir, estamos bien, estamos a gusto, todo esto es muy postmoderno, como te das cuenta. Los postmodernos, pues se agrupan entre ellos y cada uno entiende lo otro. Cada uno entiende, yo entiendo tus lágrimas antes de que broten, oh, es una cosa, es una cosa, es una cosa impresionante. Nos entendemos, nos queremos, nos apoyamos. Pero obviamente el grupo de los postmodernos va a mirar a esta gente de acá y va a decir, imposible, no, es que realmente no nos entienden, son una amenaza. Luego se reúnen por aquí los rigoristas y entonces los rigoristas dicen, lo que pasa es que hay una pandilla de caprichosos ahí que son absolutamente insurrectos. Esa gente no se deja mandar, ellos pretenden mandarse solos, etc. Así no vamos a poder avanzar de ninguna manera. Pero si uno descubre que su tendencia es rigorista, que varios tenemos esa tendencia seguramente, si descubres que tu tendencia es rigorista y te desplazas hacia esta columna del centro y si el que es demasiado subjetivista se da cuenta, hombre, necesitamos unos códigos y unos puentes y unos lugares de encuentro y tenemos que ceder todos un poco, entonces en este terreno común podemos avanzar. Esa es la riqueza que tiene esta clase de estudio, esta clase de análisis. Una palabra muy importante para el rigorista obviamente va a ser la palabra ley. La palabra ley es muy importante aquí. Entonces, rigorista que se respete, ha hecho un estudio de derecho canónico, ha avanzado, tiene claro, tiene claro el tema de las constituciones, tiene claro qué es lo que se puede mandar, no se puede mandar, y lo que espera pues es que esa ley se cumpla. ¿Cuál sería la palabra que aparece aquí? Vamos a mirar aquí la ley desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista bíblico, ¿cuál sería la palabra dentro del vocabulario bíblico que vendría aquí? Si yo le pregunto al subjetivista, acuérdate que el subjetivista todo lo mira así desde la distancia hacia el rigorista, si yo le pregunto al subjetivista, ¿cómo hacemos para evitar la tiranía de la ley? Entonces, él va a decir, no, pues es que es el espíritu. Nosotros no estamos en la ley, no estamos en la letra, sino en el espíritu. Pero la realidad, si tú te vas a las cartas de San Pablo, si tú te vas a la predicación del Nuevo Testamento, te das cuenta que en realidad este rigorista absolutiza la ley y este subjetivista absolutiza lo que en la Biblia se llama la carne. ¿La carne qué es? La carne es no solamente nuestro cuerpo, sino que la carne tiene que ver con nuestra capacidad de fragilidad, nuestra capacidad comunicativa en base a nuestra fragilidad. Por eso pertenece a la carne eso de que yo apoyo a los míos así estén equivocados. Y esto lo vivió, esto lo vivió San Pablo, este tema de la carne, porque en el caso de San Pablo era el tema de los judaizantes. ¿Qué eran los judaizantes? Pues los judaizantes eran aquel grupo de supuestos cristianos, pertenece a lo que llamamos los falsos hermanos, aquel grupo de supuestos cristianos, pero supuestos cristianos que tenían una característica y es que para ellos era necesaria la práctica íntegra de la ley de Moisés. Eran gente de origen judío, muchos de ellos de hecho judíos, que no querían perder ellos mismos sino querían que se perdiera en la vida cristiana esa herencia judía. Ellos querían hacer valer esa pertenencia, querían valer la carne y la sangre, las genealogías, esas discusiones que hoy nos parecen absolutamente trasnochadas. Eso era muy importante para ellos. Con esto que estoy diciendo, que no pensemos que la carne es únicamente la satisfacción en términos de placer. Muchas veces carne es la búsqueda de seguridad emocional que yo encuentro en los que piensan y sienten como yo. Esa tendencia a asociarnos, esa tendencia a solo hablar con los que piensan y sienten como yo, los que como dije antes ya me adivinan mis lágrimas, los que ya se ríen del chiste antes de que lo eche, los que son de mi misma cuerda, eso es carne, eso es carne. Entonces, el peligro del rigorista es absolutizar la ley, absolutizarla, el peligro del subjetivista es absolutizar lo que la Biblia llama carne. Entonces, quiere decir desde otro lenguaje, desde otro lenguaje, entonces vamos a trazar aquí una línea y vamos a decir que desde otro lenguaje el rigorista está preocupado por el resultado, lo que hay que lograr. ¿Qué es lo que se supone que tenemos que hacer? La palabra resultado es clave. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que lograr? Entonces, las metas, los indicadores, como se dice ahora, los criterios de evaluación, los informes de gestión, todo eso es un lenguaje que suele gustar a la persona rigorista, es decir, vamos a ver si esto está funcionando o no está funcionando. Ese es lenguaje muy propio del rigorista. En cambio, la persona que se encuentra en esta otra orilla, el subjetivista, pues no es que esté en contra de los resultados, realmente no está en contra de los resultados, pero quiere que ese resultado se encuadre dentro de una sensación que podríamos llamar bienestar, es decir, estamos bien, nos entendemos. entonces, aquí podemos poner la palabra bienestar, el bienestar. Entonces, el argumento del rigorista es un poco, pues hay que lograr unas metas, yo no estoy haciendo nada particular, simplemente estoy siguiendo lo que dijo el capítulo, eso es un argumento muy típico, estoy haciendo nada, estoy siguiendo lo que dijo el capítulo, hay que lograr el resultado. Y el otro dice, pero un momentico, no podemos lograr el resultado aplastando a la gente, la gente está descontenta, la gente está mal, hay muchas personas que están en crisis, y usted simplemente aplastando y pasando por encima y a toda costa lograr el resultado y así no va a ser. entonces aquí tenemos que trazar esta otra línea y seguimos haciendo preguntas. Este que está por esta tendencia seguramente está pensando en el conjunto y está pensando en la comunidad y está pensando en el rumbo de la comunidad, es decir, ¿a dónde vamos a parar? Es decir, ¿qué obras habrá que cerrar en determinado tiempo? Si nadie quiere ir para una determinada obra, ¿ahí qué va a pasar? Entonces, el énfasis por este lado va a ser énfasis en la comunidad. Por supuesto, ya usted se imagina qué es lo que va a pasar aquí. El énfasis va a estar en qué? En la persona. Aquí lo que interesa es la persona. Después de que uno ha escrito algunas de estas palabras, así por parejas, uno se da cuenta que en realidad no son opuestas y uno se da cuenta que de alguna manera hay que saber combinarlas. Es decir, tenemos que lograr ciertos resultados porque si no, ¿qué seríamos? Seríamos grupo de amigos que la pasan bien. No, tenemos que ser algo más que eso. No podemos absolutizar el bienestar pero tampoco podemos absolutizar el resultado pasando por encima de todos los otros. la persona es muy importante pero el problema está en que a veces cuando pensamos en los derechos y los derechos de las personas se nos olvidan los derechos de la comunidad. se nos olvida que la comunidad también tiene derechos se nos olvida que cada uno de nuestros abusos lastima o desacredita a toda una comunidad y cada una de nuestras carencias deja sin lo que se le debía a la misma comunidad entonces mi comportamiento irresponsable mi dejadez esa ese ir así como arrastrado como arrastrado pues eso me convierte en una carga y esa carga ¿quién la tiene que llevar finalmente? Pues otros o sea que en la medida en que absolutizamos únicamente la persona lo escribí aquí un poquito con letra pequeña para que me copiaran las tres letras de individuo en la medida en que enfatizamos demasiado a la persona el individuo pues nos damos cuenta que la comunidad termina termina perdiendo entonces no puede ser únicamente la persona no puede ser únicamente la comunidad bueno este rigorista tiene siempre como argumento la realidad de las cosas lo que podríamos llamar o lo que él llama la objetividad una mirada completamente objetiva y desde esa mirada objetiva lo que pretende es establecer unas reglas de juego de manera que la objetividad es clave la rectitud del análisis la mirada objetiva es fundamental entonces tenemos que escribir también esa otra palabra tenemos que escribir también esa otra palabra que es aquí lo que se busca la objetividad eso es lo que se quiere y entonces pues como el nombre lo indique aquí pues aquí sería la subjetividad pero uno se da cuenta que la persona subjetiva o la persona subjetivista la persona subjetivista no va a decir que lo suyo es puramente subjetivo entonces que corresponde propiamente si el rigorista cree que tiene una mirada completamente objetiva sobre la realidad el subjetivista mira lo particular entonces la objetividad es lo propio del subjetivista del rigorista el subjetivista está atento a lo que él llamaría la particularidad la particularidad que es la particularidad es las excepciones los casos que llamamos precisamente así casos particulares entonces algo así como que este está muy pendiente de las reglas y este está muy pendiente de las excepciones entonces es muy difícil encontrar una persona que diga a menos que Dios no es libre haya perdido completamente la fe que diga hombre realmente la oración no sirve para nada no va a decir eso sino va a decir mire hay casos particulares en que la oración puede ser puede ser distinta por ejemplo pues yo me levanto temprano camino un poco por el campo disfruto el aire puro ya esa fue mi oración si porque ya yo vi ahí la obra de Dios y ya me sentí en armonía en paz con el universo ese fue un momento intenso de oración quizás mejor que si yo me siento por allá y rece que rece con unos salmos entonces fíjate que este se sitúa siempre en lo particular o sea yo puedo continuamente redefinir las cosas yo puedo redefinir yo puedo redefinir lo que es oración yo puedo redefinir lo que es castidad lo que es lo que son los votos por eso se habla de la obediencia dialogada la pobreza subsidiada la castidad compartida entonces vamos así poco a poco vamos redefiniendo entonces aquí aquí está la particularidad yo soy un caso soy un caso particular caso particular entonces no entro en la norma no me metan en la norma porque yo soy un caso particular él no se va a considerar subjetivista así como si yo hablo con este y le digo hombre tú tú eres un rigorista él no va a decir no yo no soy rigorista lo que pasa es que yo trato de tener una mirada objetiva estoy pensando en el bien de la comunidad creo que hay unos resultados y hombre ya tenemos unos acuerdos si ves entonces lo más interesante cuando uno empieza a hacer este análisis del mundo de emociones y pasiones y sentimientos es ver la capacidad que hermanos la capacidad que todos tenemos como para estar ciegos a nosotros mismos es que por eso hay que querer tanto a San Agustín con su obsesión esa de que uno tiene que conocerse es que es la realidad uno no se conoce si yo hablo con el rigorista yo le puse aquí el nombre rigorista pero ningún rigorista se va a llamar rigorista y usted como se llama yo soy Juan Perico de los palotes rigorista a su servicio no nadie va a decir que es rigorista la persona lo que va a decir es hombre nosotros tenemos tenemos unos acuerdos tenemos tenemos una forma de vida que ha dado gran fruto en la iglesia estamos llamados a también en esta hora a dar un determinado fruto tenemos que preocuparnos por el futuro de la comunidad tener una visión realista pero cuando todo esto se acelera cuando todo esto se subraya y se subraya pues eres un rigorista o sea no te has dado cuenta pero realmente lo eres y lo mismo este este tampoco va a decir bueno y su nombre como es Belarmino Sánchez y soy un subjetivista no nadie lo va a decir que va a decir la persona pues la persona va a decir tampoco va a hablar mucho de la carne va a decir hombre yo creo mire la versión que va a tener sobre esto de la carne es la amistad al estilo muy postmoderno yo pienso que la amistad es muy importante es clave que la gente se sienta bien creo que tenemos que aprender a respetarnos como personas y a entender que cada persona es distinta y que cada persona cuando realmente la atendemos en su particularidad puede dar su mejor fruto entonces y tiene razón o sea tiene razón en varias cosas de las que dice porque ciertamente si nosotros si nosotros no tomamos en cuenta estos factores pues lo que tenemos tarde o temprano es es revolución es es rebeldía bueno vayamos llegando vamos a agregar todavía otras dos palabras y luego intentaremos con la ayuda de Dios y algunos textos bíblicos intentaremos ver que se puede poner hacia la columna central que por supuesto es la que más nos interesa porque es el lugar donde nosotros quizás podemos quizás podemos encontrarnos podemos encontrarnos y podemos trabajar juntos entonces vamos a trazar aquí nuevamente una línea y nos vamos tenemos aquí dos palabras más dijimos entonces hay una palabra que está aquí que por supuesto no le va a gustar al rigorista a nadie le gusta que le digan rigorista y a nadie le gusta que le digan subjetivista así como tampoco nos gustan esas clasificaciones de derecha de izquierda tradicionalista progre ese tipo de clasificaciones son fastidiosas de hecho yo clasificaría esta charla como la charla fastidiosa del encuentro porque fácilmente lo que estamos haciendo aquí es etiquetar y es muy fácil que cuando este tipo de cosas se presentan usted ve alguna de esas palabras y dice ahí está fulano y por fin alguien eso es lo que le sucede y yo me di cuenta y empieza uno a señalar hacia afuera por supuesto el provecho más grande de esto es cuando uno lo aplica a sí mismo y cuando uno intenta buscar en dónde está uno y sobre todo cómo a partir de lo que uno es puede ir avanzando hacia un encuentro hacia algo un poco más un poco más compartido entonces el rigorista no va a admitir algo algo que que lo vamos a poner incluso con otro color finalmente finalmente la palabra que parece clave dentro de este esquema mental es esta palabra la palabra control de lo que se trata es de que la situación esté controlada la situación esté controlada la frase que le permite dormir tranquilo al rigorista es todo está bajo control o sea la situación la situación está controlada el control de lo que se trata es del control de eso es de lo que se trata y uno se da cuenta que la palabra clave aquí pues por supuesto es la palabra libertad es la palabra libertad la palabra libertad yo no vivo bajo el yugo de la ley yo no vine a la comunidad para ser esclavo yo no vine a la comunidad para esto yo entré con libertad soy una persona libre soy un sacerdote libre ahora este tipo de persona tiene su encanto para algunos tanto dentro de la comunidad como fuera de la comunidad entonces hay personas que tienen oídos para este lenguaje y hay personas que tienen oídos para este lenguaje como he estado desde hace unos años precisamente el año pasado ya eran 20 y como llevo unos 21 años de presencia en internet pues me ha tocado ver todo el surgimiento de las redes sociales me ha tocado ver muchas cosas muy interesantes y me llama la atención por ejemplo el tipo de predicadores el tipo de sacerdotes el tipo de líderes católicos y sus seguidores y me he dado cuenta por ejemplo que hay un tipo de sacerdote predicador apocalíptico que va en esta línea ustedes conocen sacerdotes que hacen presencia en internet en esta línea es decir la situación es trágica esto es terrible el mundo está a punto de explotar todo está mal realmente estamos desobedeciendo a Dios en todo y seguro seguro que si somos pecadores no hay duda de eso pero pero ese lenguaje rigorista llega el momento en el que tiene incluso un efecto publicitario la gente la gente va ávidamente en México por ejemplo hay unos dos o tres sacerdotes que van en esa tendencia y por supuesto ustedes se imaginarán o leyeron cuáles fueron las reacciones de este tipo de sacerdotes con el reciente y triste terremoto de inmediato este es la reacción lo que le estamos haciendo a la naturaleza pero sobre todo la ofensa contra Dios etcétera es decir y esas personas tienen su auditorio pero estas otras personas también tienen su auditorio este es el predicador light este es el sacerdote que siempre te está diciendo mira el señor te va a bendecir no te preocupes tú vas a salir adelante échale ganas no hay problema con esto sigue adelante lo único que tienes que hacer en este momento es no preocuparte avanza siéntete bien aprende a sentirte bien contigo mismo cultiva la paz interior y entonces ese tipo de sacerdote también tiene amplio auditorio entonces hay gente que tiene su oído listo para el rigorismo porque sienten que el rigorismo les da un mapa real siente que si produce resultados siente que recupera la ley y siente que les da control pero ya eso nos permite llegar a la última palabra que queríamos escribir en este esquema y esa última palabra es que tácitamente por eso lo vamos a poner aquí así con unas comillas tácitamente lo que hay debajo de todo esto es miedo finalmente finalmente lo que suele haber detrás de una postura rigorista es miedo 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 por muchas razones miedo porque va a llegar el caos miedo porque vamos a ser infieles a nuestra herencia miedo porque esto se va a descuadernar miedo porque no vamos a encontrar la gente miedo porque no van a llegar nunca a los resultados etcétera o sea fácilmente esta postura repito es algo inconsciente si es algo inconsciente pero es algo que está irreal es algo que está dentro de nosotros y nosotros todos tenemos algo de esto y seguramente tenemos algo de esto y uno no se da cuenta uno no se da cuenta uno siempre tiene una explicación uno dice no usted no yo no es que tenga miedo 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 de qué por qué por qué voy a tener miedo ningún miedo no por qué tener ningún miedo 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 que tengan los que están metidos en su vida licenciosa entonces y aquí cuál sería cuál es la gran aspiración la gran aspiración de esta persona está en otra pasión que es la pasión del del gozo el gozo yo por lo menos esta me la gocé yo realmente como decía un teólogo yo diría heterodoxo de nuestra comunidad dominicana con cierta fama tuvo en su momento él decía mire yo yo realmente he sido feliz o sea yo yo ya la he pasado bien entonces lo importante el subjetivista es mire lo que sea pero respétenme mi gozo mi libertad mi particularidad respétenme como persona hay bienestar para todos yo no quiero que nadie la pase bien más bien que todo el mundo la pase bien el que quiera encerrarse con otros cuatro rigoristas a darse fuete pues que se encierren allá si ellos quieren hacer eso que lo hagan pero a nosotros déjennos déjennos en nuestro mundo postmoderno entonces para que no se nos olvide que era lo que significaba aquí la carne aquí ponemos nuestro mundo postmoderno PM nuestro mundo postmoderno bueno ese esquema mis queridos hermanos es un esquema de etiquetas cierto es un esquema de caricaturas es un esquema peligroso en la medida en que nosotros podemos caer en algo terrible que fue lo que señalamos antes que es convertir esto simplemente en arma arrojadiza y decir bueno con esto ya tengo como identificar ahora si entendí quien es usted ya sé quien es usted ya sé como es usted porque porque ahora si ya me di cuenta usted realmente eso por más que se ponga lo que se ponga usted es un rigorista de siete suelas eso es lo que es usted y a mí no me venga con historias usted viene aquí con gran sonrisita y con ganadas es rigorista se le nota se le nota el bigote se nota completamente que usted es un rigorista la utilidad de un esquema de estos es ayudarnos a situar el tema de las pasiones ayudar a buscar cómo podemos encontrar nuestro equilibrio es muy raro encontrar una persona que sea rigorista ciento por ciento una persona que sea subjetivista ciento por ciento muchas veces o sea los seres humanos somos chistosos hay cosas en las que somos súper rigoristas y luego en otros aspectos nos volvemos subjetivistas por ejemplo mire dos votos que juegan mucho en eso son el de pobreza y el de castidad entonces resulta que hay gente que en el tema de la pobreza ay hermano eso si es súper rigorista y espere y cuánto están dando allá cómo llaman ustedes a ese dinerito pequeño cuota nosotros llamamos a eso mensil entonces y bueno y cómo está la cuota allá y aquí no pero espérate porque esa injusticia no debía ser igual para todo el mundo y por qué esto o sea la persona es súper rigorista súper rigorista hasta que lograron el mensil es igual hay algunos en mi comunidad que todavía estamos peleando por eso bueno entonces entonces en términos económicos súper rigoristas espere todo tiene que ser igual un solo plan de salud para la provincia listo todo es igual todo es igual todo el mundo tiene que tener los mismos derechos ahí nos volvemos rigoristas ya en términos de castidad ahí a veces si nos volvemos nos volvemos postmodernos nos volvemos subjetivistas ya hay un momentico no pues hay gente hay gente que realmente pues es es muy amarga muy muy amarga si entonces gente que que nunca toma leche porque le llega cumis al estómago esa pobre esa pobre gente no va a encontrar quien lo quiera entonces fíjense que uno puede ser ese ejemplo ese ejemplo es interesante porque ese ejemplo muestra que uno puede ser se va a ahogar entonces entonces sucede que a veces somos rigoristas en unos aspectos y demasiado subjetivos en otros hay personas que son rigoristas en términos de obediencia pero luego son subjetivistas en términos de oración entonces en sus búsquedas espirituales eso pasan por todo tipo de realidades entonces un día están aprendiendo yoga luego reiki luego eneagrama porque son subjetivistas realmente en su búsqueda espiritual pero en otras cosas son rigoristas o sea que este tipo de esquemas nos ayuda para tratar de buscar ese equilibrio mire antes de hacer un intento de colocar algunas palabras aquí yo quiero recordar algo de nuestro esquema anterior hermanos quiero recordar algo importante y es que si bien hay que darle su lugar a este mundo emocional y de pasiones y de todo esto recordemos que no se puede absolutizar o sea el hecho de que nosotros tengamos todas estas realidades no quita que también tenemos una inteligencia que nos lleva a una conciencia moral entonces el ideal que propone un hombre como Tomás de Aquino no es que nosotros suprimamos asfixiemos las pasiones pero tampoco el ideal es que demos rienda suelta más o menos al estilo del vitalismo del filósofo Nietzsche no es un soltar las pasiones a que cada uno haga lo que quiera el ideal el ideal que propone Tomás y con él muchos otros autores es que nosotros podamos todas estas realidades vivirlas bajo el gobierno bajo el gobierno suave y justo de la inteligencia y de la voluntad entonces por ejemplo en la medida que es lo que estamos haciendo en una charla como esta porque hacemos porque hacemos esta explicación porque hacemos este cuadro este cuadro lo hacemos porque nosotros creemos que la inteligencia cierto esto debe haber algún modo de separarlo nosotros creemos que la inteligencia sirve para separar hojas nosotros creemos que la inteligencia nos ayuda a comprender esto o sea lo que hacemos al sacar toda esta realidad emocional la luz pues en el fondo lo que estamos tratando de hacer es meterle inteligencia y meterle voluntad o sea el ideal de nuestra vida emocional no es emociones salvajes que eso es lo que quiere el comercio el comercio si quiere que uno viva en el mundo de las emociones salvajes para que viva en el impulso irracional y compre cualquier bobada pero nosotros no pertenecemos al mundo del impulso del impulso irracional nosotros vivimos en el mundo del impulso y de la pasión y de la emoción pero bajo el gobierno de la inteligencia y la voluntad y ahí no termina la antropología teológica esa inteligencia y esa voluntad a su vez están siendo gobernadas ungidas dirigidas iluminadas por la acción de la gracia del espíritu en nosotros o sea que la antropología teológica completa es esa hay una realidad corporal que se expresa en un mundo de emociones las emociones siguiente nivel son gobernadas por una inteligencia y voluntad pero en un gobierno suave no en un gobierno tiránico ni asfixiante y a su vez esa inteligencia y voluntad están siendo dirigidas con el suavísimo con el suavísimo espíritu de Dios y esa antropología es la antropología propia de una psicología que es sana y que conduce hacia la santidad de manera que la santidad conecta con lo más orgánico conecta con mi temperamento con mis hormonas con mis nervios con mi historia con mis emociones pero no se queda en las emociones la santidad sino que requiere el gobierno de la inteligencia y voluntad que a su vez requiere el gobierno el gobierno del espíritu santo en nosotros la acción de la gracia en nosotros esa es una antropología completa entonces lo que hemos puesto aquí un poquito así esquemáticamente que hay que buscar este esquema no es tan sencillo como decir suma y divida por dos no esto no es simplemente decir mire tome una taza de ley y una taza de carne y mezcle revuelva ya quedó la posición media el encuentro el encuentro profundo con nuestro mundo emocional sin que sean las emociones las que nos gobiernen pero sin que nosotros pretendamos reprimir o mutilar nuestras pasiones ese encuentro está marcado está marcado por la sabiduría y por eso vamos a empezar a poner palabras aquí una palabra una palabra que creo que es clave es la palabra sensatez la palabra sensatez la sensatez es una palabra bonita que indica el buen sentido sensatez viene de sensus sensatez indica el buen sentido tener el buen sentido el buen sentido es hombre no caigamos en el simple rigorismo no caigamos en el subjetivismo busquemos la sensatez entonces quiere decir que no podemos guiarnos simplemente por la ley la ley tampoco podemos guiarnos por el criterio posmoderno o el criterio que bíblicamente se llama la carne entonces que hemos de buscar cual es ese punto de encuentro ese punto de encuentro según santo tomás y otros autores es la palabra sabiduría lo que hemos de buscar aquí es la sabiduría la sabiduría la sabiduría nos ayuda es una palabra maravillosa porque las dos etimologías que tiene sapiencia en latín tienen que ver el uno con el saber y el otro con el sabor entonces la sapiencia la sapiencia tiene que ver con el saber como cuando se habla del sapiens el sapiens es el sabio el que sabe pero también tiene que ver con sabor con el sabor que es aquello que se degusta entonces la sabiduría tiene que ver con el saber un poquito más intelectual y tiene que ver con el sabor que es un poco la conciencia de que necesitamos tener amigos necesitamos calidez necesitamos fraternidad hay que darle hay que darle sabor a la vida entonces aquí la palabra sabiduría parece que es una palabra es una palabra apropiada de modo que no nos dejemos llevar repito ni únicamente por la carne ni tampoco únicamente por el criterio de la ley que podríamos decir nosotros que podríamos decir nosotros vamos a saltarnos algunos esto lo vamos a ir llenando en desorden porque hay cosas que se entienden mejor así por ejemplo entre comunidad y persona entre comunidad y persona realmente que es lo que habría que buscar nosotros mencionamos ahí la comunidad porque dijimos los derechos de la comunidad y nosotros dijimos la persona por los derechos de la persona yo también tengo mis derechos tengo derecho a esto entonces me hace el favor y me respeta mi derecho si nos damos cuenta en la biblia lo que aparece ahí lo que aparece ahí es la coinonía es la coinonía es decir en la medida en que nosotros descubrimos los tesoros que tenemos en común de hecho coinonía es como comunidad también pero es que aquí esta comunidad aparece como derechos de la comunidad entonces parece que la palabra coinonía es clave aquí porque en la medida en que nosotros vamos construyendo coinonía es decir vamos construyendo comunidad pero no es la comunidad simplemente como agregado de personas no es la comunidad como corporación no es Agustinos Recoletos S.A. es algo más que eso cuando nosotros hablamos de coinonía estamos indicando de aquello que dice San Pablo en primera Corintios 10 somos miembros de un solo cuerpo tal vez podríamos poner ahí la palabra cuerpo cuerpo místico o es lo que dice San Pedro cada uno se va integrando en la construcción como piedras vivas fíjate esa imagen tan bonita no son piedras muertas que eso sería preocuparnos únicamente de la comunidad en términos de empresa en términos de simple corporación en términos de simple agregado de personas esto es lo que aparece aquí no es un simple agregado de personas es es la construcción viva con piedras vivas dice San Pedro y San Pablo utiliza también esa comparación del cuerpo el cuerpo está vivo pero los miembros del cuerpo están vivos también entonces esforzarnos por la coinonía es esforzarnos por ese buscar cada uno cuál es el lugar vivo que tiene dentro de un cuerpo vivo y parece que ahí aparece ahí tendríamos que poner la palabra la palabra coinonía bueno si nosotros pensamos en lo que es la objetividad la objetividad tiene que ver pues con la realidad la realidad digamos los hechos y la particularidad tiene que ver con la realidad pero la realidad interna de la persona entonces cuál es cuál sería la palabra clave que podríamos encontrar ahí se pueden proponer varias una que me gusta que le gustaba mucho al Papa Benedicto es la palabra encuentro es la palabra encuentro porque la palabra encuentro es importante porque fíjate que lo que solemos llamar una mirada objetiva es una mirada externa mientras que lo que solemos llamar subjetividad es una mirada puramente interna entonces la palabra encuentro es como un programa de manera que necesito salir al encuentro al encuentro de tu mundo al encuentro de lo que estás viviendo pero tú también has de salir al encuentro de mi mundo y tenemos que salir al encuentro de los hechos o sea la palabra encuentro es muy flexible para indicar que no podemos quedarnos únicamente ni con lo exterior ni quedarnos únicamente con lo interior obviamente la palabra que necesitamos que reemplace a miedo y gozo es el verdadero sentido de amor amor en sentido verdadero amor amor en la verdad amor en la verdad y verdad en el amor son es lo que tendría que aparecer aquí entonces en vez del simple miedo necesitamos que el amor expulse el temor y en vez de la verdad fría pues necesitamos que la verdad de nuestra salvación triunfe entonces es el amor en la verdad el que tiene que ir apareciendo ahí el sabernos realmente amados y el empezar a querernos de verdad fíjate que cuando hablamos de querer de verdad lo que estamos diciendo es que es ir más allá del gozo porque hay personas con las que yo puedo pasarla bien mientras estamos haciendo mal entonces eso no es amor en la verdad amar en la verdad significa indudablemente el poder buscar que es lo que que es lo que hace bien a la otra persona de hecho esa es la definición de amor con la que trabaja santo tomás el amor lo que hace el amor al prójimo lo que hace es eso buscar el bien del otro y si buscar el bien requiere el amor en la verdad bueno y entonces que tendríamos que hablar con respecto al control el control y la libertad cuando se quiere cuando se quiere controlar en el fondo lo que se quiere es como imponer una opinión sobre otras cuando se busca la libertad lo que se quiere es como revelarse frente a esa voluntad que sentimos que se nos está imponiendo desde fuera entonces que alternativa hay entre la búsqueda del puro control y la búsqueda de la libertad pues en la medida en que todos estamos mirando cada vez más hacia algo que solemos llamar bien común entonces parece que ahí podríamos encontrarnos es decir el bien común no es la supresión no es la supresión del bien particular de hecho el bien común no existe si no existe el bien particular no es tan fácil encontrar ese bien común por supuesto pero pero el solo hecho de que nos pongamos en esa ruta el solo hecho de que nosotros pensemos hombre hay que buscar un bien común ya ese es un avance bastante grande y cuál sería la palabra que tendríamos que poner entonces entre el resultado y el bienestar hay una palabra bíblica que es preciosa y es la palabra fruto esa palabra considero que es preciosa porque el fruto el fruto no es simplemente el resultado dentro del mundo agrícola dentro del mundo agrícola nos damos cuenta que siempre el fruto es el resultado pero es el resultado de un amor es el resultado de un camino es el resultado de un de un esfuerzo fíjate por ejemplo ese salmo que aparecía en laudes de hoy sacaste una vid de Egipto viene la historia de todo lo que Dios hizo expulsaste a los gentiles y la trasplantaste le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país y luego la historia como porque has quitado su cerca para que la saquen los viandantes la pisoteen los jabalíes ven a visitar tu viña la cepa que tu diestra plantó todo eso que está indicando que no es simplemente un resultado como fruto de un proceso anónimo sino que es el resultado pero el resultado de un amor que se ha entregado el resultado de un camino que se ha recorrido bueno todas estas palabras se pueden buscar otras no pero pero todas estas palabras nos dan una cierta orientación entonces parece que el camino es un camino de la sensatez evitemos rigorismos y subjetivismos es un camino de sabiduría en el cual queremos dar fruto es un camino donde queremos que el amor pueda encontrar su lugar de habitación en cada uno de nosotros de manera que ese tesoro común del amor que ante todo ese amor de Cristo esté en nosotros es un camino de encuentro permanente donde yo no puedo quedarme solamente con mi versión de las cosas sino que tengo que salir al encuentro del hermano y al encuentro de nuevos hechos es un camino de búsqueda de bien común y de amor en la verdad entonces parecería que si nosotros seguimos este recorrido podemos tomar en serio nuestras emociones nuestros sentimientos no se trata repito de omitirlos es tomarlos en serio pero no absolutizarlos sino más bien hacer de ellos hacer de ellos una expresión de una riqueza interior que finalmente no viene de nosotros mismos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo perdón perdón Amén.